¡Somensión a la derecha de la izquierda! ¡Chap! ¡Vamos al lado! ¡Chap! ¡Somensión a la derecha! ¡Chap! ¡Alto! ¡Chap! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva José Fortis de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!